Chicos de Glock, durante estos últimos días varios atletas mexicanos se han ganado la consideración de ser nombrados como el deportista del año. Les voy a nombrar algunos que me gustaría saber su opinión y que me escriban para que ustedes me digan quién debería de serlo. Arrancamos rápidamente con dos futbolistas, el caso de Jesús Manuel Tecatito Corona, que fue nombrado como el mejor futbolista de toda la liga portuguesa en la temporada 2019-2020. El volante del Porto lo hizo también, que estuvo cerca del radar del Chelsea de Inglaterra, pero lamentablemente para el surgido en Rayados de Monterrey esto no se concreta. Pasando a otro cazagoles, Raúl Jiménez del Wolverhampton de Inglaterra, que si bien no ha ganado un título recientemente, su constancia, sus goles que prácticamente suceden en un promedio casi de todos los partidos en los que disputa, lo tienen en lo más alto, siendo ya un referente indudablemente para este equipo y ganándose los elogios de varios futbolistas, incluso algunos ya retirados pero bastante consolidados dentro de la Premier League. Tanto que también, como sucedió con Tecatito, ha estado en el ojo de equipos de mayor envergadura, como el Manchester United o la Juventus. Pasando ya a otra disciplina, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que tras tener varios problemas esta temporada con Racing Point, que el próximo año se convierte en Aston Martin, la llegada de Stroll al mando y de su hijo, como su co-equipero y toda esa situación irregular que parecía que iban a poner sobre las cuerdas a Sergio, parece que al final del túnel tiene una esperanza en emigrar a Red Bull, una de las escuderías más importantes de la Fórmula 1, y con ello realmente ahora sí darle valor a lo que ha sido su trayectoria, a la que muchos expertos en la materia han asegurado que no se le ha valorado del tanto. Hay que también destacar que en la última carrera, el Gran Premio de Portimao, también llevaba mucho tiempo Portugal en no aparecer en un calendario del Gran Circo, pues justamente Sergio fue nombrado el piloto del día debido a todos los rebases que ocasionó o que provocó más bien dicho y que también lo sitúan en el top 10 esta temporada dentro de los mejores pilotos hasta este instante. Y finalmente el caso del pitcher mexicano, Julio Urias, que ayudó a los Dodgers tras 32 años a conseguir un título, así es, fue fundamental en la última serie mundial y en toda la postemporada, tanto así que rebasó al otro histórico mexicano, Fernando del Toro Valenzuela, con mayor cantidad de victorias en esta instancia. Valenzuela tenía 5 y Urias con el último encuentro llegó hasta 7. También el otro paisano, Víctor González, fue fundamental hasta Salvador en el último encuentro de la serie mundial enfrentando a las rayas de Tampa Bay. Pero de Julio es realmente destacable, pues a pesar de su corta edad y aún corta trayectoria dentro de las grandes ligas, ya suma dos series mundiales, un título y demás récords personales que lo sitúan en lo más alto. Pero para ti, ¿quién debería de ser el deportista mexicano del año? Igual, si tienes algún otro en mente, me gustaría que me escribieras y que compartieras este video. Yo, arroba, soy Adrián Caloca y te invito a que sigas completamente toda la cobertura deportiva aquí en Arroba Club MX.